¡Aplausos! ¡Wow! Esta voy a sacar mi tableta antes de estar aquí antes de salir de la casa mi esposa me hace una pregunta ¿no? estábamos preparándonos, yo he estado preparándonos trabajando en el mensaje, quiero traerle lo mejor, lo mejor que tengo y obviamente lo mejor se le da a Dios y mi esposa me dice ¡Ah! ¿Estás nervioso? Entonces yo le dije sinceramente que no y la verdad no estaba nervioso manejando a la iglesia me pongo a pensar ¿por qué no estoy nervioso? y no estar nervioso me empieza a poner nervioso ¿te ha pasado? ¡Ay! no estoy nervioso, ¿qué será? y me decía la pregunta estando ahí cuando vine y me puse a llorar sentí que algo me decía dentro de mí es normal que no estés nervioso he puesto lo mejor que tengo a tu lado he puesto profesores como el pastor Osvaldo a tu lado señal profesores como nuestro compastor Juan mi profesor Polanco y mi padre espiritual Ricardo Guzmán es normal que no estés nervioso estoy agradecido por aquellas personas que han estado orando por mí mi familia estoy muy contento de estar aquí estaba pensando la semana pasada también ¿qué estilo voy a predicar? uno de cada quien tiene ese estilo a mí me encantan los estilos que cada uno aquí comparte cada quien tiene ese estilo ¿sí o no? ¿han visto? el estilo de Jennifer fenomenal fenomenal nuestro hermano presidente es fenomenal y a mí se me vinieron a la mente los tres líderes de esta congregación y dije yo ¿acaso quiero predicar del estilo de mi padre espiritual mi pastor? porque cuando tú escuchas a nuestro pastor Ricardo Guzmán tú aprendes de dos cosas aprendes de Jesucristo y aprendes de romanticismo aprendes poesía es un romántico la palabra wow pero yo no tengo eso después vamos a pensar ¿acaso yo quiero predicar como el estilo de mi hermano Juan? cuando mi hermano Juan predica mi esposa sabe ¿cómo ella sabe? porque yo salgo con dos libros en mi mano una biblia y un diccionario porque un hombre muy elocuente y tenemos que estar preparados para eso entonces dije yo bueno no quiero sonar tan elocuente y después se me vino ¿acaso quiero predicar con el estilo de mi pastor asociado o Pardo Fría? porque también él tiene un estilo maravilloso cuando él predica aprendes de dos cosas aprendes de Dios y aprendes de historia porque él te cuenta unas historias allá cuando fui a Alemania con Martín Lutero a tomar el curso no, no, no no, no yo no amo mi pastor él sabe él me aguanta él me aguanta no era Martín Lutero era Juan Calvino no no, no pastor hazlo hazlo hoy voy a predicar en el libro o bueno en la carta escrita a Timoteo segunda carta escrita a Timoteo por Pablo estando él en Roma creo que mandé un video que hacía mención la segunda carta a Timoteo el capítulo 4 comenzando del versículo del 1 al 6 voy a leer los primeros 4 versículos vamos a ver cuántos están contentos están aquí yo veo que ahí hoy 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 desde que empezó mi hermano Víctor ahí sentí que algo fuerte iba a pasar hoy porque ese hombre estaba encendido y dice así capítulo 4 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y afuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo perdón que teniendo comenzó de oír se abandonarán maestros conforme a sus propias con suficiencia esa palabra la tuvo que buscar porque yo esa palabra solamente Juan entiende y me gustó en el en el versículo 1 ¿vale? del capítulo 4 él habla de encarezco te encarezco te insisto te suplico que prediques la palabra voy a brincar bajo el título tú eres un predicador gloria a Dios y créeme que yo estaba yo estaba muy muy preocupado de cuál es el propósito ¿vale? y preparé preparé mi busquero y dije vamos a hacerlo con un propósito de que entienda que lo que voy a decir es simple y sencillamente lo que Dios ha hecho en mi vida pueden sentarse pueden sentarse claro si si los tengo parados como que me gusta verlos parados ustedes se ven bien bonitos parados gracias a mi amigo Luis Vega que está aquí acompañándome y a todos aquellos que vinieron que les envío mensajes muchas gracias feliz aplauso para los que están aquí que nos están visitando en la casa del Señor entonces Pablo le manda esta segunda carta a Timoteo y me imagino que ustedes conocen la historia de Pablo con Timoteo que me imagino que han leído el libro de los hechos donde habla cuando Pablo conoce a Timoteo en su primer viaje me imagino que si y se dan cuenta de que Timoteo dice la Biblia que era un joven algunos pastores algunos predicadores enseñan a Timoteo como un joven que tenía cierto temor de seguir creciendo espiritualmente algunos dicen que creció como joven sin tener un padre porque la Biblia solo refleja que su padre era creyente algunos dicen que su padre estaba ahí pero nunca se involucró si ustedes quieren saber realmente los motivos que vengan a clases bíblicas porque ellos nos enseñan muchísimo y que y está la KM lista pero independientemente de lo que digan ciertos predicadores es importante entender que Pablo miraba a Timoteo como a su propio hijo lo miraba como a su propio hijo ¿cuántos están conmigo? ¿cuántos dicen a mí? con las últimas vamos a ver cuando Timoteo es enviado a esta iglesia él presenta ciertas dudas por su edad y si traemos esto en la actualidad ¿cuántos de nosotros presentamos ciertas dudas de lo que somos como cristianos? yo he presentado dudas por años y yo decía ¿por qué? ¿por qué no puedo crecer espiritualmente? ¿por qué no puedo dar más que lo que tengo? yo sé que tengo la capacidad sé que voy a la iglesia sé que me estoy preparando pero ¿por qué no se ha desarrollado? me di cuenta que no puedo dar lo que no tengo me di cuenta que no puedes fingir ser cristiano me di cuenta que aunque a ti te llames cristiano al salir de las cuatro padreras tu nombre se cambia a cristino porque actuamos diferente somos una persona diferente bendito Dios cuando Pablo toma a Timoteo lo toma de la mano y le dice ven en la segunda ida se les une y lo capacita Timoteo se une a la gran unción Pablo pasa a ser su mentor ¿cuántos creen en la importancia de tener un mentor creo que es importante como cristianos que pongamos en prioridad a Dios pero también nos capacitemos para poder crecer en él y esto es lo que estaba haciendo Timoteo esto es lo que estaba haciendo él lo hacía de su corazón pero él se estaba capacitando con su maestro con su mentor con su padre espiritual ¿cuántos de nosotros hoy tenía hoy tenemos un padre espiritual quien lo capacita nuestro pastor nos da de comer pasto verde y apresce todo el tiempo todo el tiempo ¿cuántos dicen lo que sucede es que muchas veces y hablo de mí mismo porque no puedo dar otro año comes y comes y comes y comes y comes y comes y sigue comiendo y sigues comiendo pero nunca llevas nada afuera vienes un domingo la predica estuvo espectacular y regresas a casa esperando el próximo domingo pero Dios te hace un llamado esta noche diciéndote con el vivo ejemplo frente a tus ojos que tú eres un predicador ¿cuántas veces yo dije estar enfrente pero el cambio hablando de Jesús ese no soy yo ese no soy yo ese no soy yo pero hoy me doy cuenta que no existe mejor placer mejor gozo que estar dentro de la presencia del Señor del Rey de Reyes el Señor de señores la importancia de un mentor en tu vida es básica las personas que te aman quieren lo mejor para ti ya sea tu madre tu padre tu abuelo muchos de nosotros de latinos crecimos como abuelos tu pastor quiere lo mejor para ti cuando tienes personas que amas y te dicen palabras esas palabras te llegan a lo más profundo del corazón cuando tienes maestro que te instruye por el camino correcto tu desarrollo es inevitable hace casi una década yo crecí en Honduras en Centroamérica Honduras para aquellos que no saben con mi abuela hace una década ella murió ahora mi abuela era todo lo que yo conocía como mamá papá amor cariño ella era mi mundo para mí ella era mi Dios ella era mi protector ella era quien me daba de comer quien me bañaba me limpiaba cuando estaba grande me decía que hacer me daba duro ¿a cuánto le dieron duro? amén yo le doy duro a mis hijas todavía no 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 a veces a veces y yo recuerdo que mi abuela ya estando adulto después que viajé a Estados Unidos y regresé a mi país siempre me miraba y me decía por ahí siempre era bien dinámico así como me ven aquí soy allá en todo lugar siempre estaba contento buscando quiero inventar un negocio quiero hacer esto quiero hacer aquello y ella me decía hijo tú puedes lograr lo que tú quieras y constantemente me repetía tú puedes lograr lo que tú quieras ahora porque tal vez yo la tiraba todos los días y estaba con ella todos los días y la palabra era repetitiva constantemente no le tomaba el valor que realmente representaba después de un tiempo ella se enfermó y era grave tuvimos que rentar una ambulancia me acuerdo para enviarla a Tecucigalpa que era la extra capital de Honduras está a tres horas y media de Choluteca que es de donde yo vengo ella no me dijo yo no quiero ir en la ambulancia yo quiero estar aquí con mi familia con ustedes si el Señor no me lleva yo quiero estar aquí por decisión de sus hijas ella fue montada a la ambulancia cuando nosotros estamos subiendo la camilla a la ambulancia yo estoy llorando porque mi abuela recuerdan era mi Dios era mi todo estoy llorando y yo no iba a ir porque no te dejaron en la ambulancia y yo no tenía carro en ese momento y estaba en los peores momentos financieros y yo estoy viendo que ella está temblando y la amaran y se empiezan a salir las lágrimas cuando yo veo eso a mí se me empiezan a salir las lágrimas ella temblando viéndome a los ojos me agarró fuerte sentí una presión en sus manos que nunca había sentido se me llenó la piel se me rizó la piel y comencé a llorar yo le dije no se preocupe esto lo podemos superar ella me miró a los ojos y con lágrimas solo me dijo hijo tú puedes lograr lo que tú quieres cuando ella me dice estas palabras mi corazón se partió esa vez ella me lo había dicho antes siete veces muchas veces pero nunca había sentido el sentimiento que tenía eran sus últimas palabras porque esa fue la última vez que yo vi a mi abuela dos días después creo yo que partió con el Señor y sus palabras me llenaron de valor me llenaron de pasión y porque que cuento esta historia porque las palabras que un profesor un mentor un padre espiritual impactan tu vida cuando la pones en práctica porque me la había dicho cienes de veces pero nunca me lo había creído Pablo está escribiéndole a su hijo ese es su hijo Pablo le está escribiendo la última carta a la persona digo yo que amaba con su corazón no solo porque hablaban del poder y la maravillosa y grandiosa obra del Señor sino porque estuvo ahí con él por esos años y Pablo le escribe enfocándose en que predique la palabra diciéndole que de mantenerse firme en todo lo que aprendió de él solo me imagino a Pablo estando preso de la misma manera que me imagino a mi abuela en la ambulancia sabiendo que eran los últimos momentos de su vida y esos momentos fueron drásticos para la persona que los recibió así como yo recibí la palabra de mi abuela me imagino que para Timoteo también lo fue porque estas palabras te impactan cuando viene el corazón Dios te hace un llamado este día para que tú hablas tu corazón y de todo lo que hemos recibido de nuestro padre espiritual de nuestros maestros por años por años por años por años yo me he sentado aquí por años comiendo pero nunca he salido de estas cuatro paredes el evangelio del Señor es para los que están afuera venimos aquí a recibir de él de Dios para que llevemos a aquellos que no conocen de Cristo hemos sido llamados para ser predicadores de su palabra aquí voy a dañar el mensaje un poco porque he visto no voy a decir en esta iglesia pero en muchas iglesias y no es que hay hermanos que llevan años años dentro de una congregación se preparan van a van a la clase van a van a van a la a la clase bíblica a los domingos a la semana pero nunca salen de las cuatro paredes cuando evangelizan evangelizan los de adentro Dios te manda a decir que las ventanas de los cielos van a ser abiertas esa oveja ya está salvada esa oveja tiene un pastor que le dé pasto verde y agua fresca todo el tiempo tu trabajo es salir afuera y traer nuevas armas para el Señor porque tú eres un predicador tú eres un predicador gloria a Dios todos necesitamos un mentor si tú crees que no necesitas un mentor evalúa esa forma de pensar nuevamente evalúalo nuevamente todos necesitamos alguien que nos guíe a ser mejor todos necesitamos una manera diferente de pensar de personas que han llegado donde tú no has llegado muchos personajes en las escrituras tuvieron mentores Josué tuvo a Monsés David tuvo a su amor los apóstoles tuvieron a Cristo Sansón tuvo a Dalila no ahí no queremos acá se puede en este caso Pablo Timoteo tenía Pablo en el libro de Lucas capítulo 24 versículos 46 y 47 Jesús le dice a los apóstoles este cuando Jesús para los que han estudiado y leído la palabra alguna vez en su vida les dice y les digo diciéndole Jesús a los apóstoles después que se desapareció los apóstoles asombrados así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se y que y esta palabra es básica y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén comenzando de tu hogar porque hay personas que llevamos años y decimos pero yo no yo no tengo el estilo de Juan para predicar yo no yo no soy tan tan conocedor de historia como un maldito para predicar yo no soy un romántico de la palabra como mi pastor para predicar no tienes que serlo puedes predicar en tu casa comienza en Israel comienza en tu casa comienza ahí no esperes ir afuera y cambiar el mundo cuando no has cambiado nada en la casa todavía ese es el lugar donde tienes que empezar yo llevo a mi casa todos los días y yo tengo una suegra que bueno y yo voy a decir bendita sean las suegras para no decir otra palabra mi suegra mi suegra es buena mi suegra es buena cuando duermo cuando se despierte es el problema y yo llevo a mi casa y mi esposa le daba esto yo le quiero yo quiero ser el mismo hombre en mi casa que soy aquí no era así recuerda la palabra era cristiano aquí y cristiano allá me cambiaba de personal pero ahora entiendo que es ahí donde yo tengo que mejorar si yo no tengo nada ahí difícilmente voy a conseguir allá y ahora si tú dices pero yo no tengo familia para predicarme tú tienes suerte que tienes una suegra que es buena cuando duerme pero yo no tengo una predícate predícate a mi suegra porque me van a ver tocando las puertas de la casa del pastor a las dos de la mañana aleluya entonces tú tienes que entender que tú tienes un llamado cuando vienes al reino tú tienes un llamado y es de compartir las buenas nuevas de llegar a la persona y decirle Cristo te ama y no tienes que tener un doctorado en teología ahora buenísimo les digo yo inscríbanse a las clases bíblicas y a la escuela de teología buenísimo pero no es necesario para que tú puedas demostrar el amor y los cambios que ha hecho Cristo en tu vida entonces si no tienes una familia haz lo que yo hacía por mucho tiempo yo me predicaba a mí mismo pero como así cuando yo me iba al baño a bajarme con el celular y te río y yo cerraba la puerta en esos momentos que nadie te está viendo tú tienes que predicarte a ti mismo yo leía 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron de aquí todas son hechas nuevas y yo me predicaba cuando iba al gimnasio y se me pasaron una gala y yo diciendo de modo que las cosas ya una nueva criatura soy y a veces ni me sabía el versículo pero yo decía esto no, no, no predícate a ti mismo en los momentos que cierras tu cuarto y nadie te está viendo predícate a ti mismo en los momentos que se te presenta una oportunidad de hacer algo que no deberías hacer y nadie te está viendo predícate a ti mismo aleluya tienes que predícate a ti mismo porque has aceptado seguir los cambios y lo que hace Jesús en tu vida has aceptado el plan de salvación y no lo quieres perder no quieres perder esa salvación ¿verdad pastor? aleluya aleluya así que yo te motivo este día a que te des cuenta que has sido llamado a ser un predicador gloria a Dios independientemente tu estado social económico académico no importa has sido llamado a ser un predicador Pablo continúa diciendo en el capítulo 4 versículo 6 7 y 8 porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la guerra o la carrera he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor justo pues justo en aquel día y no solo a mí sino que también a todos los que aman su venida predica que a ti mismo predica en tu casa predica de tu vecinos porque Él está por venir y todos 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 nos quedemos en con Él es maravilloso cuando te das cuenta que las puertas en cualquier lugar se te abren si solamente sigues los principios del Señor si solamente te dejas guiar por tu padre espiritual si solamente te dejas educar por tu profesor por tu mentor por tu capacitador y remueves ese ego de que yo lo sé de que el Espíritu Santo está en mí porque la gloria viene directa hacia mí si esa es tu mentalidad revísala 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 porque Dios ha puesto lo mejor en tu vida para que tú puedas crecer espiritualmente porque Dios ha puesto hombres y mujeres que te van a llevar al próximo nivel tienes que predicar la palabra no te puedes quedar callado no te puedes quedar callado es imposible que si Dios ha hecho cambios en tu vida te ha dado una mejor caridad de vida espiritual que te quedes callado es imposible tú sabes cuántos problemas he tenido y Dios ha estado a mi lado y Dios ha estado ahí y Dios me ha defendido y yo decía pero 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 por qué me está pasando esto si yo nunca había pasado por este dolor pero Dios estaba ahí es imposible que yo me calle hoy y solamente vengan a predicar y decirte que Dios te ama no yo tengo que salir a fuera también y a decirle a aquellos que no conocen de Jesucristo que hay alguien que te puede limpiar ayudar que te puede llevar a lugares que nunca has visitado gloria a Dios él entra en tu corazón y te cambia él es un caballero te toca la puerta y depende de ti depende de ti si la quieres abrir a veces estamos en el ministerio estamos en la iglesia y decimos pero yo he estado tanto tiempo en la iglesia y no he visto ningún cambio o tal vez dices pero a mi nunca me llaman para ser un líder busca de Dios no busques un título no busques estar al frente no busques la forma no busques el micrófono busca de Dios busca de Dios ahí ahí vas a encontrar la gloria ahí vas a encontrar la gloria no es el título no es el micrófono no es el saco no es la que me nortea un corbata aleluya que aquí me dejan predicar sin corbata pero no es eso lo que te da la fuerza de seguir es la presencia del Señor en tu vida porque tú eres un predicador tú eres un predicador tú vas a llevar esta palabra afuera y personas van a venir a Jesucristo porque tú tú muestras con tus hechos y no palabras lo que Jesucristo ha hecho en tu vida yo quiero invitar a nuestro pianista si está por aquí no sé si está nuestro hermano pianista y voy a invitar también en unos minutos a mi esposa y quiero que en este momento todos tus conocimientos teológicos a mí me encanta la teología